¡Aleluya! Que lo que pasó aquí entre nosotros ya no vale más la pena Date cuenta del dolor, del sentimiento Date cuenta que si te digo te amo el dolor Y es que, es que me voy a estar así Si me quedo me lastimo y si me voy lejos de ti Mi costumbre pide a gritos que regreses hoy a mí Deteniendo y vendiendo yo a mí Por favor déjame solo estar así Que puedo siempre aquí sin ti Es perfecto y aburrido, pero no quiero sufrir Déjame a ti de olvido, déjame pensar en mí Y también pensar en ti Para ver que es lo mejor que hay en el amor por mí Déjame pensar en las cosas para ya no estar así Deja que en las otras cosas no presures nada Deja que el tiempo lo arregle, también las cosas suceden Deja que la experiencia se nos ve Deja que la experiencia se nos va a dar y no estar así Deja que el tiempo lo arregle, también las cosas que nos va a hacer Deja que el tiempo lo arregle, también las cosas que nos va a hacer Y también las cosas que nos va a hacer Por favor déjame solo estar así Para ya estar peleando y lastimarme yo así Ya no quiero ver más lágrimas que escurran de ti Y de que quiero saber ese llanto Por favor déjame solo estar así Solo estar así Solo estar así Solo estar así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!